Gracias a todos por venir a acompañarme, no sé qué decir, pero muchas gracias. ¿Qué más le podemos decir a Jenny? Que ahorita ella, la primera de que va al colegio y de que pues con todos los méritos hasta arriba, llegó hasta arriba y yo sé que ahorita no vas a parar y que no dejes que nadie te diga, no puedes, no se puede, que estás tan fácil porque no es fácil, no es fácil, el que te diga que es fácil, no lo es, pero eres un ejemplo, a tus hermanos también, tienes cuatro que ven por allá, a los cuatro dile, hey, si yo pude, tú puedes, tú puedes, échale ganas, estudie y pues también ayuda a los padres. Bueno, muchísimas gracias a todos, a Rosely que está un poquito nerviosa, yo no tengo nervios, no, ya quiero cantar y quiero bailar y quiero todo. Pues me gustaría que le den un aplauso muy fuerte a Jenny, a todos sus esfuerzos, muchísimas gracias, señalos, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.